Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Xmas7 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy tenemos un capítulo más de Cuphead, aquí en el canal donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde hablamos con esta cosita esquedosa, terminamos un nivel de Run and Fucker Gun Y nos fuimos a un helicóptero asesino en aquel nivel gente y conseguimos un nuevo poder allá abajo Vamos a ver si ya lo tenemos equipado, aquí está equipado Super ataque en 1, energía, a ver, creo que ya podemos lanzar nuestro super especial gente en el aire, horizontalmente Y pues ahora vamos a enfrentarnos a este bulto de Tiana que está aquí, posiblemente contra este dado Vamos, let's go Ok, gente como su nombre lo decía, Floral, es una estúpida flor Vamos a matarla, una flor bailando con Dios de Cochones Ok, suculento Ok, suculento Vi que empezó a atacar, quería atacar hacia arriba Ok, 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 matalo, matalo Ok, esta cosita que está arriba es la que me va a estar fastidiando Ok, 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 todo bien Ok, 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 ok entro aquí con esta florecita gay, vamos a matarla, ya vemos como pelea, ya llegamos a su última fase, ok, atacó de forma distinta que hace dato, está bien, está bien, está bien, vamos a atacar todo, lo que me mató, ok, cuidado, lo que me mató hace dato fue esa estúpida cosita que está viva, ok, un boomerang, ok, tenemos todo bien, todo controlado, ok, cuidado, ok, huevo, a huevo, no es que nivel de concentración, más que más que más, ok, ok, estoy loca, muere, 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 ok, muere, muere, ya lo tenemos, ya lo tenemos, muere, mierda, mierda, me caí, muere, a huevo gente, lo hicimos, lo hicimos en el segundo intento, aunque nos caímos nosotros solos por dejar de usar el especial a lo loco, pero está bien, está bien, lo hicimos gente, somos unos cracks, nos tardamos un total de 1 minuto y 19 segundos, nos queda 1 de vida, y usamos 6 especiales, 2 estrellas, un guiado B, menos gente, somos unos fuckers, nunca hicimos ningún guiado A y tal vez nunca lo haremos, a huevo gente, la banderita, todo listo, nuevo camino, tenemos el arma de Carnage Carnation, a huevo gente, ok, si vemos la lista de almas, forest falling, people tumble, ok, ya, pues hicimos las, las dos de estas, creo que ya completamos el, el nivel, vamos a ver, gente, casita de la muerte gente, ok, ok, tengo miedo, que pedo papu, eh, te la comes, quieres entrar a la nueva isla, la verdad, pues, pues, adelante, ok, gente, entremos a la nueva isla, y así fue como Cuphead y Mancourt, el Cuphead azul, y con su abuelo Cuphead, y quiero, hola, bienvenidos a, 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 a Caramelandia, ok, y el abuelo tiene cara de que nos quiere violar, gente, oh, ¿nos quieres violar, papu? Sí, nos quiero violar, pero recuerden, la violación es mala, y así, no sé de qué coño estoy hablando, gente, en serio, mi fuckhead nivel de inglés es impresionante, eh, sí lo podía leer, y traducirle, y todo, pero nada, gente, nada, me prefiero cinemáticas locochonas, pero, pues, este juego fue hecho por pocas personas, así que, que, simón. Nuevo mundo, gente, nuevo fuckhead mundo, ok, pues, pues estamos en la feria, ok, a ver, payasos tristes, ¿qué pasó? Somos un tío, estamos tristes por el sonido y, y Spotify, ok, 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 me imagino que esto es un boss, ya que todo aquí son bosses, oh, coño, pues ya que es el de la esquina, vamos a pelear, ok, eh, soy una fuente, you've perished 67 veces, ok, no entendí, ah, ok, no tengo idea, creo que pelear 67 veces con total, gente, pero bueno, Carnival Beffer, Beppi, el payaso Beppi, ok, gente, vamos a enfrentarnos, fuckhead payaso, vamos a enfrentarnos a eso, a malfucker eso, ok, gente, efectivamente es el payaso eso, aunque está montado en un careto y hay patos arriba, ok, los patos son para, ok, es que te haya algo, mmm, no sé si los patos sean para, para molestarme a mí o, 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 no, sí, efectivamente son para molestarme a mí, gente, hay que darle a los patos, ok, yo tengo que hacer dash, ok, ok, ¿qué pedo, qué pedo? ¿lo matamos? Ah, huevo, gente, terminamos en primera fase, estamos en los care, que se ha de una trompa, ok, 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 huevo, gente, huevo, heavy, ok, ok, casi queda la valosa, Ah, me cago, no me lo esperaba que salía por detrás Y ese rosita, vengase, muy bien Fija, se completaba gente, que sigue, que sigue, que sigue Y volvió a ser un payaso normal Ok Le hicimos daño Aprovecha el bug, aprovecha el bug A huevo gente, lo hicimos Ok, que sigue, que sigue, que sigue Otra fase Ok Este payaso está fácil gente Aunque, que pedo Tenemos dos de vida gente, cuatro especiales Coño, una nueva fase Cuántas fases tienes Aquí plataformas Ok, el carito ya se loco Ok, ok Ok, tenemos la bomba atómica gente Y que mierda son esas cosas Ok, nos atacan Ok, esta no es la bomba atómica Ok Ok Que pedo, que pedo, que pedo Tenemos uno especial gente What the bitch Ok Oh mierda Mierda, 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 mierda A huevo gente, lo hicimos Y a la primera Somos unos keaks Ok, esta mierda me su cuesta Somos unos fucker keaks gente Somos unos keaks Lo hicimos a la primera A huevo Lo hicimos en dos minutos veinticuatro segundos Nos quedó dos de vida Usamos dos parrys Somos de hitos especiales Dos estrellas gente Somos un guiado bema A huevo gente A huevo Somos unos keaks A huevo gente La banderita Nuevo camino desbloqueado Y tenemos el arma del payaso Eso A huevo gente Ok, la duleta esta no Solo los payasos tristes Ok Ah, me imagino Oh, ok Este güey otra vez Me imagino que hay muchos bosses aquí Ok Ok Eh, pues iremos Sabio este camino Vamos a pasar por aquí Ok El camino final aquí Ok Creo que eres güey ¿Quieres pasar? Pues Pues ahorita no, compa Ah, creo que tenemos que vencer todas las almas Obviamente Porque si no nos vamos a ir a una nueva zona gente Ok, pues siguiendo el camino Sería este O sería este gente Hmm Creo que este es un De run and gone Me imagino Así que lo Lo intentemos hacer Funhouse Fuzzle Run and gone Ok Ok Ok, un pato Lo huevo gente Ok Podemos violar la gravedad Stop Esto pasa la gravedad Con las nalgas Lo huevo Esto es un parkour gente Esto es tan suculento Ok Podemos darle en el ojo Así que vamos a darle De que yo ¡Ey! Hmm Me lanzan besos Pues Es que debes hacer El papel ¡Muere! Así no puedo decir Tus besos Hmm Estoy viendo que Bueno, ya lo matamos Pero estaba viendo Que podíamos pasar Por cuando vía la boca Gente Ok Estas ya blindadas Y armadas Y poderosas De un torpero Y una moneda Ok Otro torpero Hmm Están blindadas Estas estrellas Gente Así que no más Puedo correr de ellas No hay torpero Tiene que ser veloz Como el viento Tiene que ser blanco Otra moneda Y luego gente Esquivado Haciendo derecho Que, 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 que Que ha dado Papu No se me loco Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Que, que, que 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 Mierda No hay torpero No hay torpero No hay torpero Huevo Huevo, gente Ok, ahí Hay otro Coño Es que Es que Es que esa mierda Que está ahí Muérete Bitch Va, gente Va Aquí Ok, gente Estamos tan cerca Luego gente Coño, coño Coño, gente Y tan cerca y a la vez tan lejos Su última parte Ok Ok, gente, segundo intento aquí en el Run and Gone, ya supimos, ya llegamos Desde los últimos 13 Ahora que vamos a ser bien Pero ya sé, hay que llegar En perfect, con toda la vida llena Y para dejarle caer un especial Sarajin Ok, ok, besitos los bochones Aunque al menos este no saca la lengua El otro se sacó la lengua Ok Luego, gente Estoy en el mundo de mí Estos besos Ok Me disparan de todo Para que haya tres meteoritos Una moneda Uy, no son meteoritos Son misiles, gente No sé por qué dicen meteoritos Otra moneda Disparan, disparan, disparan Escoño Sí Bueno, pero Huevo, gente Ok, ok Muchos misiles No me van a ganar Ni cartil de misiles De que llenes Huevo, gente Vale, gente O huevo, gente Triuncea Ven, ven, ven Ven, ven Ven, pajarito Ven Huevo, gente Muéve, gente Muéve Muéve, te vi Muéve, te vi Ahí va Debajo Muéve 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 Ok ¿Cómo queda? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? Ok Ahí viene Todo, todo Todo, todo Ven, ven Ven, ven Ven, ven Excelente, gente Sí Sí, gente Muéve Todo al ojo A huevo, gente Lo hicimos A huevo, gente Lo hicimos Se le dejamos quedar Como todos unos pros Como todos unos pros Así se hacen Los especiales, gente Así es como se debe Usar un especial Somos unos cats Lo hicimos en Dos minutos veintisiete Tres vidas Tres parry Cinco monedas Doce estrellas Gente Y somos un guiado A huevo, gente Somos una fucking A huevo, gente Nuestra banderita Y más camino de velado Y, pues, sí, gente En el siguiente capítulo Veremos Que hay más allá Y más todo esto Porque hay muchas cosas Más por ver Pero bueno Espero el video les haya gustado Y si es así Un buen like Me ayudaría mucho Que se suscriban Por si no lo están Y que bueno Para esto es todo Yo soy Oxmat77 Y esto es La Zona X Aquí En Cuphead Nos vemos después Voy ¡Suscríbete al canal!